Bueno, le decía que ayer el embajador de Estados Unidos en México durante... Bueno, él asiste a la comparecencia del gobernador Alfredo del Mazo allá en Toluca y aborda el tema de la Cumbre de las Américas y dice no sé dónde vamos a llegar con este evento, pero de parte de mi país, de Estados Unidos, es vital que México participe y el presidente mexicano. Por eso le comentaba que mañana Chris Dodds, que es el representante del presidente Biden para la organización de la cumbre, estará aquí y pues tratará de convencer al canciller y al presidente López Obrador que viaje a Los Ángeles del 6 al 10 de junio. Y también dice Ken Salazar, ayer se puede preguntar por qué estamos dándole tanta atención a México. Bueno, es porque en una cumbre de las Américas se requiere que México, un país vecino y con tantos nexos de todo tipo, esté allí con su enorme liderazgo. Bueno, recordemos que el presidente López Obrador, pues, supedita su participación hasta el momento a la inclusión de todos los gobiernos del continente y específicamente, bueno, pues, se refiere a que estén presentes Nicaragua, Venezuela y Cuba. El propio canciller ha informado de que ayer se aborda el tema de la cumbre en la reunión de Gabinete de Seguridad de Gobierno y poco después el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador aclara que en cualquier caso, pues, no peligra la participación de nuestro país ya que con o sin él, pues, ha habido una actitud muy responsable por parte del gobierno de los Estados Unidos. Ayer el canciller dijo, no negamos la posibilidad de que participemos todos incluso la vocera de la Casa Blanca menciona que todavía no se habían mandado las invitaciones y es cierto, dice el canciller mexicano, todavía no hay invitaciones. Pues, de momento, a tenor de las declaraciones de altos cargos de la administración Biden, parece poco probable que se extienda una invitación a Cuba como hizo Barack Obama en el 2015, a Nicaragua y Venezuela y, bueno, o menos a Nicaragua y Venezuela. Ahí, dicen, un sentimiento y una visión democrática en las Américas, la vamos a respetar y para la mayoría de los norteamericanos, Nicaragua, Venezuela y Cuba, no cumplen con este primer requisito. Vamos a platicar, y siempre me da mucho gusto hacerlo, con el doctor Ricardo Pasco de Piers, quien fue embajador de México en la isla, en Cuba. Señor embajador, me da mucho gusto saludarlo siempre. Igualmente, muy buenos días, Oscar Mario. Un placer estar contigo. Bueno, yo quisiera preguntarle primero, con base en su amplísima experiencia y habiendo representado a México en Cuba, si tendríamos que analizar estas declaraciones y condiciones del presidente López Obrador para asistir al próximo evento de las Américas en los Ángeles, si será por esta ola progresista o en el marco de esta ola progresista, ya que en América Latina y el Caribe, pues se presentan nuevos eventos que deben impactar en la consolidación de lo que ha dado en llamarse esta segunda ola de progreso y la famosa marea rosa, en donde no solo en nuestro país, sino en otras naciones como Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú, Honduras, Chile, El Salvador, Costa Rica, ahora viene Brasil y Colombia, pues hay una especie de nueva vocación hacia la izquierda, en la mayoría de los casos moderada, pero que también se enfrenta a la marea roja, que está, pues básicamente, bañando a estos tres países donde, pues la democracia no es una de sus virtudes como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Adelante, don Ricardo Pascua. Muchas gracias. Yo creo que sí tenemos que distinguir, y lo has hecho correctamente, que hay diferentes, distintos progresismos en América Latina, y sería un error ponerlos a todos en una sola bolsa. Hay que señalar que en este momento quien hace un poco la diferencia en cómo está manejando la situación es precisamente México, el presidente López Obrador es el, digamos, el gobernante rosa, pero más inclinado hacia la parte roja del continente, es decir, muy inclinado hacia Venezuela, Nicaragua y Cuba, un poco por sus propios antecedentes de joven que seguramente quiso ser, sino fue brigadista en la Cuba revolucionaria y heroica de los años 60. Pero el resto de América Latina es diferente, y esto hay que tomarlo en cuenta. Por ejemplo, el presidente de Argentina, el presidente de Chile, el presidente de, incluso Lula en el caso de Brasil, Pekov en posible presidente de Colombia, todos han expresado sus reservas serias con relación a esos tres países, especialmente a Venezuela, Nicaragua y Cuba. Entonces, no es lo mismo, es lo que quiero decir, Oscar Mario, no es lo mismo el planteamiento del presidente López Obrador que de ellos, porque ninguno de ellos ha dicho que no asistiría a lo que le han dado la razón a los obradores, diciendo que debieran estar incluidos todos. Pero en realidad ellos entienden las razones de Biden. Hay que recordar que Biden fue el vicepresidente de Obama cuando Obama hizo un gran esfuerzo por llegar a un acuerdo con Cuba y llegó un buen acuerdo con Raúl Castro que le favorecía muchísimo a Cuba, incluso porque económicamente le habría convenido mucho a Cuba y políticamente le permitió a Cuba hacer una transición suave. Lo que está haciendo... Pascua, déme tres minutos y regreso con usted. Estoy con el doctor Ricardo Pascua, embajador, ex embajador, bueno, y ex representante de México. Estás abriendo la conversación. Siempre agradezco la buena disposición de don Ricardo Pascua Pierce, ex embajador de México en Cuba, en este espacio. Señor embajador, decía usted que la administración Biden busca, y si no le capté bien, me corrige, elevar el costo al presidente mexicano en esta Cumbre de las Américas. Adelante, don Ricardo, por favor. Sí, yo creo que la gestión diplomática que se está haciendo, hay que entender en primer lugar que viene de un senador, senador demócrata, Christopher Dodd, que viene en esta semana, no es un emisario directamente un funcionario del gobierno de Biden, sino un representante del Senado en la organización. Esto es lo que refleja es una política distinta de Biden hacia Cuba que la política de López Obrador hacia Cuba. La diferencia es que Biden está pensando en los cubanos, no en el gobierno cubano, sino en ayudar al pueblo cubano, mientras López Obrador está pensando en ayudar al gobierno de Cuba, no al pueblo cubano. Es una gran diferencia. Pero entonces, perdón, perdón embajador que lo interrumpa, dicen que en política no hay coincidencias, y se están tomando las declaraciones del presidente de los Estados Unidos ayer en esta flexibilización con la isla como una reacción a la condición que pone el presidente mexicano de asistir a la cumbre. Entonces, desde su perspectiva, no necesariamente, o por qué en este momento, y también por qué mañana, la visita de Christopher Dodd a nuestro país. Adelante, embajador. Yo creo que la idea es explicar al presidente cuál es la política de Estados Unidos a Cuba y trae en su chistera el senador Dodd esta flexibilización de Estados Unidos hacia Cuba ya como un argumento. Lo que a mí me refleja es que lo que le va a decir Dodd es estamos pensando en el pueblo cubano, los queremos ayudar, pero no vamos a ayudar al gobierno cubano que para nosotros es una dictadura sangrienta. Entonces, yo creo que no hay, no estamos vislumbrando un cambio de las políticas de ambos países. Es decir, no va a ir el obsobrador a la cumbre en California porque se va a mantener en su posición. Estados Unidos no va a invitar a esos países, pero Estados Unidos está utilizando eso para convencer no solamente a México, sino yo creo que es un acuerdo al que ha llegado con los países de CARICOM, del Caribe, las Islas Caribeñas, de que si Estados Unidos flexibilizaba un poco su posición, eso les va a permitir a los países del CARICOM decir, bueno, siempre sí vamos. Bolivia no lo están tomando en cuenta que es el único otro país que está diciendo que no va a ir porque todos los otros, Argentina, Chile, Perú, etcétera, que han coincidido en que todos deben estar interesados, pero ninguno de ellos ha dicho que no van a asistir. El único que lo dijo en un primer lugar fue en realidad López Obrador y después el boliviano. Entonces, pero López Obrador dice que va a mandar a Marcelo Ebrard. Entonces, en realidad la presencia de México está asegurada en la cumbre y lo que va a faltar ahí es la pieza de López Obrador, pero creo que por lo que veo de las señales político-diplomáticas que están saliendo ahora con esto de la flexibilización, me parece que ellos han creado, Estados Unidos ha creado, lo que considera un argumento de cómo pueden ellos decir estamos ayudando al pueblo cubano, más no al gobierno dictatorial. Y este es el debate que hay y que debiera haber por lo demás Oscar Mario en América Latina y entre todos estos progresismos de izquierda, que si quieren ser realmente de izquierda, también debieran países como Chile, Argentina, incluso Lula, exigiendo a esos países de abrirse a la democracia, si todos ellos ganan con elecciones. Y en eso... ...claraciones y la postura firme del nuevo presidente, muy joven por cierto, de Chile. Pero, don Ricardo, entonces volviendo al tema de México y su relación con Estados Unidos, con miras a la cumbre de Los Ángeles desde el próximo mes, ¿cómo lo interpreta o qué es lo que entiende que el embajador de Estados Unidos en nuestro país, muy activo por cierto, buen amigo de México, pues con esto que ayer declara en Toluca al decir es muy importante que México asista a la cumbre, y él mismo dice, por ello es que mañana tenemos la presencia del señor Christopher Dodd, quien es asesor especial de Biden para la organización de la misma. ¿El señor Ken Salazar está, pues, interpretando equivocadamente la reacción o la presencia del señor Dodd en México el día de mañana? No, le están elevando el costo al observador de no asistir a la cumbre. Un poquito más específico ahí, embajador, un poquito más específico ahí. Es que ellos saben que no va a asistir el observador. Bien. Aunque él lo diga, pero él lo expresa diciendo, queremos que asista el presidente. Para nosotros es muy importante, para nosotros México es muy importante. Flexibilizamos las cosas en la relación con Cuba, y el presidente, el observador, debiera asistir. En algún momento podrían decir incluso, como han aceptado las islas caribeñas, que dijeron que no iban a asistir y ahora sí van, porque flexibilizamos las cosas con Cuba. Quieren colocar a López Obrador en una posición, en realidad, de aislamiento y de demostrar que está relativamente solo, aunque sea solamente él y Bolivia, que no es un gran actor en la escena latinoamericana, como los países radicales que no asumen la capacidad de unión, porque van a estar los presidentes de Argentina. Ahora no va Bolsonaro de Brasil, pero él no va por otra razón. Él nunca va a estas cosas. Él es una especie de Grinch latinoamericano que no asiste a ninguna reunión de nadie. Está ocupado por su reelección, ¿no? Está ocupado por su reelección ahí en Brasil, básicamente. Sí, y el único viaje internacional que hizo recientemente fue a saludar a Putin, que es un otro populista parecido a él. Entonces, yo creo que lo que se está haciendo más bien es elevándole el costo político a López Obrador de no asistir, bajo la premisa de que ellos saben que no va a asistir, pero muy amablemente Estados Unidos le va a insistir hasta el final, y entonces el costo político será para López Obrador, no para ellos. Están cambiando la jugada, en otras palabras, están diciendo, oye, hicimos todo para que asistiera el presidente mexicano, incluso enviamos a Christopher Dodd, y desgraciadamente no tuvimos una respuesta positiva. En otras palabras, desde su perspectiva, don Ricardo. Bueno, incluso flexibilizamos las cosas con Cuba. Les abrimos remesas, viajes, incluso por ahí siempre ha habido la intención de que se permita el ingreso de sistemas de Internet de Estados Unidos hacia Cuba para que fluya sin control gubernamental. O sea, es la insistencia de Estados Unidos de poner en la palestra de que hay dos políticas hacia Cuba y hacia las dictaduras. O estás con el pueblo o estás con el gobierno dictatorial. Y nosotros, dicen los estadounidenses, estamos con el pueblo. Y en este caso, López Obrador está con el gobierno dictatorial de Cuba. Entonces, esa es la jugada, Oscar Mario. Eso es lo que están en plena lucha política y de posicionamiento, y quieren ganar la partida. Y saben que muchos de los países de Sudamérica, de ese progresismo rosa, pues también no les gusta mucho el tema ni de Venezuela, ni de Nicaragua, ni de Cuba. Por más heroico que haya sido Cuba en su momento, hoy por hoy el hecho de que tenga más de mil presos políticos en las cárceles, de que Daniel Ortega tenga a todos los ex candidatos presidenciales en la cárcel o expulsados. Bueno, regresamos a la parte final de esta charla, y siempre agradecidísimo con don Ricardo Paz Coen, ex embajador de México en Cuba. Lo voy a decir en estas palabras, don Ricardo, y si no me corrige, pues en política, si no hay coincidencias, la decisión de Estados Unidos de ayer de flexibilizar su postura con la isla, no es con el régimen, sino con los cubanos, que son obviamente víctimas de la posición arbitraria del régimen comunista, como ellos lo interpretan, y en el caso de la relación Biden-Presidente mexicano-López Obrador, pues yo no sé si ponerlo así y me corrige, están pasando del karate al judo, en donde Biden está aprovechando la fuerza, pues no de su adversario, sino del presidente mexicano, sino para vencerlo diplomáticamente, sí para fortalecerse con la inercia de su contrario, también entre comillas, y mostrarse pues ante el mundo diciendo, oye, hicimos todo, pero pues no se pudo, pero aquí una vez más reafirmamos nuestra convicción de defender al pueblo cubano, de tratar de probar este punto de inflexión hacia un régimen democrático, y una vez más manifestamos que estamos en contra de la dictadura cubana. ¿Sería un granito más que busca Biden internamente que abone a la campaña para su reelección? Adelante, don Ricardo, por favor. Sí, así es, Oscar Mario. Ese es exactamente lo que yo estoy viendo, de que es una buena imagen pasar de karate a judo, porque sí están planteando un enfrentamiento diplomático, político, por supuesto, que lo que busca es tratar de posicionar dos visiones, la visión del presidente mexicano que apoya las dictaduras y el posicionamiento de Biden, que afirma que aligerando las cosas con el pueblo cubano, él está resolviendo una política distinta. Sería diferenciándose Joe Biden de la posición como demócrata, ¿no?, que en su momento adoptó Barack Obama con el régimen cubano más que con la población de Cuba. Así es, así es. Entonces, yo creo que Estados Unidos ha hecho, yo supongo que han estado haciendo una diplomacia muy intensa en estos días a través de todos sus embajadores. O sea, ese movimiento que vemos de nuestro embajador, o sea, el embajador de Estados Unidos aquí en México, su activismo lo veríamos de todos los embajadores de Estados Unidos en la zona. Tenemos que ir... Bueno, estamos perdiendo la llamada con don Ricardo Pasco, ex embajador de México en Cuba, pero bueno, interesantísimo, como expertísimo, como analista, como conocedor del tema de relaciones internacionales y diplomacia, lo que ha mencionado en este espacio. Hacíamos el comparativo, el comparativo de pasar del karate a judo, con base en las declaraciones del presidente mexicano, en donde condiciona su asistencia a la Cumbre de las Américas, a la invitación que debieran hacer también, y a la asistencia de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Sobre todo, pues, el presidente Joe Biden, pues está muy pendiente de este todavía largo y sinoso camino que tiene que recorrer para reelegirse o permanecer después de su primer periodo cuatro años más en la presidencia de la Unión Americana, y, pues, con esta actitud o con esta estrategia, pues lo que busca quizá también el señor Joe Biden, con base en lo que decía don Ricardo Pasco, pues son los votos de los cubanos y de los norteamericanos que están obviamente en contra de la dictadura de castrista allá en la isla. Adelante, don Ricardo, sé que tiene una agenda muy apretada. Si quiere concluir su reflexión, se lo vamos a agradecer. Al parecer ya tenemos mejor línea. Adelante. Sí, muchas gracias, Oscar Mario. No, simplemente redondeando lo que he estado comentando, me parece que estamos viendo un esgrima entre posiciones de fondo de edificidades de presos políticos, y de esta manera lo que nos está... Lo que está haciendo Estados Unidos, me parece, Biden, es que están decididos a mostrar muy amablemente, porque así es, por ejemplo, el embajador americano aquí, de estar siempre hablando muy bonito y sonriente y demás, pero lo que hay de fondo es una pugna política muy, muy profunda entre nuestros países, ¿no? Entonces, están tanto México como Estados Unidos, si me permite, navegando en el mismo mar, con esta ola progresista que ha cambiado tanto a Latinoamérica, Iberoamérica y el Caribe, bueno, si tomamos Brasil, pero con visiones muy distintas en donde un Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, busca que esta marea rosa le baje de tono y nunca se convierta en una marea roja, señor embajador. Esa es indudablemente una de las intenciones, y algo que ha acelerado esto, aunque parezca absolutamente lejano, es la guerra en Ucrania, Oscar Mario. Y el debilitamiento de Putin, ¿no? El debilitamiento de Putin. Exactamente. Porque el debilitamiento de Putin y el eventual fracaso, están ya pregonando que por ahí de otoño incluso serán derrotadas las fuerzas rusas en Ucrania. En esta lógica, la derrota de Putin es una derrota de las tres dictaduras y de manera indirecta va a ser una derrota para López Obrador. Entonces, estamos en un ajedrez mundial muy complejo, donde están en juego múltiples programas, proyectos, propuestas de políticas que están confrontándose. Y sí, es una discusión entre democracia y autoritarismo, como modelos de gobernanza para el mundo, un mundo como el nuestro, turbulento, con grandes problemas económicos y sociales en todos los países. Nadie se escapa. Pero la disputa es cuál es el mejor camino para resolver estos problemas. Y esa disputa, aparentemente, también se está dirimiendo en este momento en la discusión entre Estados Unidos y México en torno a la cumbre de las Américas a realizarse en junio próximo. Bien, don Ricardo Pascoe Pierce, ex embajador de México en Cuba, pues siempre los saludo con enorme gratitud, con reconocimiento, respeto.